Dale vieja, ¿estás contento con el resultado? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, lo mismo. Ayer te cago amando, Ayer. Ayer te cago amando. Bocita, ya te vamos, ya te vamos. Esperá, vos. Bocita, ya te vamos, espera. No pasa nada, Pertoli. No pasa nada. Volve, Pertoli. Volve. Vení vos, contame. Bueno, lo mismo viniste a petejar, no te para la lluvia, nada. No, no, para nada. No, no, para nada. No, no, para nada. Vamos, vamos. ¿Contento, conforme con el resultado? Gracias, Ayer, querido. Por haber llegado hasta acá. Gracias, Ayer, querido. Contento con el resultado. Sí, contento. Gracias, Ayer, gracias. Gracias, Ayer. Gracias, Ayer. Gracias, Ayer. ¡Sanieres! ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor! ¡Es lo mejor! ¡Ha pasado el año! ¡Un valor está en tres dirigentes! ¡Pero no se da cuenta! ¡El problema no tiene la gente! ¡Es lo mejor! 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 ¡Es lo mejor!